Ojo, aquí pone literal Aquí pone literal Cuando lo reaccioné Lo reaccioné el día 20 20-04 del 2021 El día 20 Se subió el día 21 la reacción ¿Cuántas views agarró el vídeo? No mames, ¿eso fue 2021? Ya no está disponible el vídeo Bueno, pues no le diga nada Tenía como 2 millones de views, chat, lo juro Detrás de él se encontraba